Hola a todos. Bienvenidos al canal de Diarios de Mujeres. Estoy de vuelta con otro gran vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a los vídeos para que los vídeos lleguen más rápido. Metin Akdulher se encuentra entre las celebridades del mundo Disney Plus con su nueva preferencia de serie. Se habla mucho de las operaciones en Turquía de la plataforma Disney Plus y Metin Akdulher se ha sumado a la pantalla. Tanto los actores masculinos como femeninos, desde Nginakshurek hasta Aras Violati Nemli y desde Demetos Demir hasta Pnardeniz, están haciendo tratos con Disney Plus. Disney Plus, que comenzará a transmitirse en 44 países más, incluida Turquía, a principios del verano, otorga especial importancia a Turquía como centro de producción en serie. Los funcionarios de la plataforma hacen tratos con nombres famosos uno tras otro para producciones nacionales y los acuerdos son hechos con precios muy por encima del mercado. También se ve claramente que Disney Plus ha comenzado a hacerse cargo de la industria de series de televisión turca una por una y sigue una estrategia de conectar muchos nombres famosos consigo misma. La última persona en unirse a estos nombres famosos fue Metin Akdulher. Nacido en Bursa en 1988, el actor es uno de los nombres que impresiona por su carisma. El actor, a quien hemos estado viendo en los platos desde 2013, llamó mucho la atención por primera vez con el personaje de Orkun en la serie de televisión Metzésir. Metin Akdulher, a quien vimos en un proyecto tras otro, prefiere participar en producciones digitales. El actor, a quien vimos por última vez en televisión en 2017 en la serie de televisión Magnificent Centurico Sem, prefirió las series digitales en sus últimos tres proyectos. Metin Akdulher, quien interpretó el personaje de Ates en la serie de televisión Sassijet, luego encantó a sus fanáticos con el personaje de Ousan en la serie Atige. Finalmente, el actor volvió a demostrar sus habilidades con la serie de Netflix Club. Metin Akdulher es ahora la nueva cara de la pantalla de Disney Plus después de aparecer en tres importantes series digitales seguidas. La actriz aceptó la oferta de la serie de televisión Entre el Mundo y Yo. El actor, a quien veremos en el personaje de Kinan, que se incorporará a la historia más adelante, asumirá el papel principal junto a Demet Özdemir, Gura Gulshoy y Afsanul Sankaktutan con este acuerdo. El actor no quiere proyectos televisivos, lo que se entiende entre las muchas ofertas que le llegan. La estructura más planificada y más oportunista de las series de televisión digital también ha sido la elección de Metin Akdulher. La actriz, que lleva cinco años sin estar en series de televisión, da un mensaje con esta actitud. Debido al intenso ambiente de trabajo y la falta de planificación de la serie de televisión, algunos actores no quieren evaluar las ofertas. Nuestro vídeo termina aquí. Gracias por ver. No olvides suscribirte al canal para ser notificado de los vídeos más rápido.